Gracias, presidente. Estamos de acuerdo con la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco en Cataluña. Al igual que en otras regiones, la producción industrial ha sufrido un descenso muy importante. En medio de la pandemia se anuncia el cierre de las plantas de Nissan, un duro golpe para el sector de la automoción. Desde Junts per Cataluña entendíamos que se podía extender la moción a otros sectores, por ejemplo, el sector servicios, turismo, restauración, cultura, ocio. El grupo proponente se ha centrado en el sector de la industria. Coincidimos con su propuesta y de acuerdo con ello hemos firmado una transaccional. Gracias.